Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy me van a escuchar un poquito diferente porque estoy algo resfriada, entonces por si me escuchan algo distinto es porque estoy enferma. Pero no las quería dejar sin video, entonces pues les voy a hacer un video probando algunos de los productos que me he estado comprando, algunos productos que me han enviado, para que pues veamos aquí así por primera vez cómo se utilizan, veamos los tonos y todo. Y el día de hoy quiero empezar con las sombras, me mandaron esta colección de paletas que es un nuevo lanzamiento de la marca que es el Javive y esta que yo tengo acá es en el modelo Paulette y vienen así muy bien empaquetaditas la verdad y son como unas caritas, algo así, vienen de este modo, están muy bonitas estas sombras me llamaron muchísimo la atención porque yo casi no uso este tipo de tonos entonces no sé, hoy se me antojó, entonces vamos a estarlo probando. Se supone que esto con tu mano lo agarras así y aquí puedes poner incluso hasta tu base de maquillaje y nada más pues irte maquillando. Y pues pueden ver ahí que la paletita está preciosa aquí en el acercamiento en la parte de acá atrás vienen los nombres de la paleta en cada sombra y aquí ya me puse primer de sombras y la primera sombra con la que vamos a empezar es esta de Wet n' Wild que es esta sombra beigecita que se llama Creme Brulee es muy buena como para hacer la base de todas tus sombras es un beige muy bonito y siento que la fórmula es buena, no se me hace nada polvosa me recuerda mucho, mucho, mucho al tono vainilla de Bisú, más o menos ya empezando con la super paletita esta que es la Paulette vamos a utilizar este tono que es como un duraznito muy hermoso y vamos a empezar la transición con ese ay qué bonita está para la esquinita del ojo voy a utilizar este que es el a ver, este que me puse primero es el Soft Coral y este que está acá que me voy a poner ahorita es el Powdery Pink no sé ustedes pero este tono de rosa me recuerda muchísimo al de la paleta de Anastasia, a la Modern Renaissance orale, pigmenta un montón eh está muy bien vamos a utilizar la siguiente sombra que es la que está acá arriba que se llama Pink Blush y la voy a poner como aquí en medio y ahora para el final voy a utilizar esta que se llama Snow Pink que es muy clarita, miren ahora vamos a empezar con el primer, voy a utilizar este de la marca Wet n Wild y este es el Cover All dice que refina los poros, que aliza las líneas y que te ayuda a que todo se vea pues como más parejito y que el maquillaje se fije mejor este es un primer que yo no sé si me vino así a mí o realmente así es su boca pero está súper grande entonces siento que se te puede escapar mucho producto este su textura es así como en gelecito entonces vamos a probarlo en la piel a ver qué tal no sé si esto sea muy cremoso para mí porque yo tengo piel grasa entonces yo no siento que esto me vaya a refinar los poros para nada creo que sí para que la base de maquillaje trabaje muy bien está bien pero no sé tengo mis dudas en este momento acercándome lo más que puedo o sea mis poros están iguales digo la piel sí se siente mucho más suavecita pero no es mucha diferencia o sea mis poros están iguales tal cual entonces no reafina los poros yo ya me esperé que se absorbiera un poquito el primer y la verdad es que se siente suave la piel como lista para recibir el maquillaje pero no siento como que los poros me los haya dejado más suaves o algo pues más significante ahora vamos a utilizar la base de maquillaje también de la marca Wet n Wild esta es la Photofocus Foundation la mía es en el tono Desert Beige ok aquí se ve un poquito más de cerca y esta cuando la abres viene así como una paletita que igual no es lo más higiénico del mundo pero que para fines de que no te manches la piel yo creo que está bastante bien si solamente la usas tú en tu cara limpia entonces me agrada la presentación yo espero, espero, espero que este sea mi tono que no me quede muy oscuro ni muy clarito yo creo que está bien digo aquí porque tengo la luz blanca se ve como igualito pero yo aquí si puedo ver que me queda tantito oscuro espero que ya agregando los polvitos y todo lo demás se difumine creo que me está encantando esto de la paletita porque no me mancho mis dedos ok y vamos a empezar a difuminarla vamos a checar que tal la cobertura es una base muy ligera no siento que sea así como wow o sea si pueden ver ahí llevo una capita y se sigue viendo como mi piel normal pero si empareja con el color de piel definitivamente si y vamos a seguir con la esponjita igual y y mi esponja se está llevando todo no sé pero esta base tampoco promete que sea como super alta cobertura bueno impresiones generales creo que el tono pues está bien apagué la luz para que vean como se ve el tono a la luz del día y creo que se ve decente la verdad si se ve que hay diferencia con luz ¿verdad? este no siento que sea una base de nada pesada se siente muy ligera o sea de hecho es como si no trajera absolutamente nada en la cara y ese es el tipo de bases que últimamente me gusta traer y la cobertura pues está bien o sea si tú quieres cubrirte la vida obviamente no es la base que quieres pero si tú quieres una base como para todos los días o así normalito está muy bien es algo que me emociona mucho porque es un nuevo lanzamiento también de Quejer Javive y es esta paleta de contornos o sea me emociona mucho a ver cómo van evolucionando en algunas cosas y trae todos estos tonos yo ya les hice swatch y la verdad están bien entonces vamos a estar probándolas a ver qué tal yo no soy como muy fan de contornarme la cara con crema porque no sé no estoy acostumbrada pero pues vamos a probar igual me gusta vamos a utilizar este tono que es un cafecito como medio porque este sí yo ya lo veo muy chocolatoso y voy a utilizar esta brocha que se llama Mitch que de hecho es la primera vez que la uso porque es una brocha como de contorno y es sintética entonces para difuminar como que no no me sirve mucho pero para poner el el contorno yo creo que sí vamos a ir a ver si no me queda horrible ay creo que me puso un montón ok voy a dejar ese ahí entonces o sea aquí lo ideal es ir como de poquito a más yo creo que acá sí me puso muchísimo y aquí ya voy un poquito menos digo esta brocha como para poner las cosas está bien pero para difuminar como que esta moña guadita de aquí pues no sé no me ayuda mucho entonces yo voy a difuminarlo con la esponja uy así se ve mucho más suave y para las ojeras voy a utilizar este que es como amarillo y también lo voy a tomar con una brocha así sintética ok ahora vamos a a difuminar esto esto sí definitivamente para mí es con la esponja porque la zona de aquí abajo es como una zona muy delicada que que con no con cualquier brocha lo difuminas y creo que cubre muy bien miren y ahora vamos con una parte muy difícil para mí que es la nariz me cuesta muchísimo y yo creo que esto así para la nariz sí me gusta esta ok yo tengo mi nariz así muy gordita yo ya hice el baking aquí con mi polvo de earspoon que este no es nuevo este ya es de antes y ahora vamos a fijar como el contorno que hice aquí voy a utilizar este que es el butter bronzer que este no es mi tono ideal la verdad es que no me pigmenta tanto como yo quisiera porque este es el light bronzer porque mi mamá no encontró el bronzer pero me di cuenta que con la paletita esta mágica que trae mi pigmenta más entonces así lo vamos a aplicar entonces nada más lo vamos a raspar y esto huele precioso se los juro precioso huele muy como que te lo quieres comer como como playa ok y creo que junto con la paleta de contorno o sea las dos cosas ya me queda como un tono que me gusta entonces aparte huele súper rico esto no yo pensé que iba a estar muy feo y no si sirve entonces para las que no lo han probado pruebenlo está padre voy a utilizar mi nueva brocha esta de cara que es la K12 nada más para retirar los polvos es tan suavecito muy muy suavecita y estas brochas no son nada caras digo se llama cara nada más pero no están muy muy económicas o sea para la calidad que veo que tienen aquí y esta te entra perfecto como en esta área yo usualmente las brochas de polvo me gustan más así este como peluritas pero esta es muy buena se ve bien bonito el contorno y voy a poner mi rubor que este es el durazno de bisú que tampoco es nuevo pero es el que se me ocurre hoy voy a estrenarme estas pestañas de bliss que son las número 118 y están grandísimas bien bonitas a ver que tal quedan esta es la primera vez en mi vida que corto unas pestañas para mis ojos o sea de verdad que bliss está pensando en unos ojos tototototes más grandes que los míos y se me hace increíble y les quité como unos tres pedacitos así de ramitas de pestañas y no lo puedo creer y están hermosas hermosas y cuestan como 20 pesos ahora voy a utilizar esta paleta de cara que de esta la verdad solamente he hecho swatches y el único que he usado es este que es como rosewood entonces hoy quiero utilizar un iluminador diferente y disculpen si veo acá abajo es que acá está mi monitor y como que hoy se me antoja este clarito a ver que tal queda orale esto es flow está bien padre y esto también me emociona mucho que son los nuevos labiales híbridos de Kegel Javive y este que tengo acá es el tono apaga la luz y estos pues literal son híbridos este lado es la tinta mate que se parece muchísimo a las tintas mates normalitas de Kegel Javive entonces me encantan ustedes saben que me encantan esas tintas y de este lado es un gloss metálico ok ya se ha quedado el maquillaje de hoy espero que les haya gustado es algo bastante diferente de lo que usualmente yo me hago en mi zona de confort porque quería probar otros colores si este es este punto del video déjame una coronita que ya sabes que esas me encantan les dejo mis redes por aquí para que sigamos en contacto y las quiero mucho nos vemos en el siguiente video bye bye